Guau, no pensamos que su voz vaya a ser tan limpia ¿Qué diría Shakira de eso? Muchos melismas, espectacular Uff, precioso eso Grabando Tú y yo somos caóticos Hola caóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy día de estrenos Ya he reaccionado a Shakira Y que personajes Emanuel Neuer acaba de sacar Una canción a la que yo ya he reaccionado Pero vista desde el público Con un sonido bastante light No era un sonido muy bueno Y estaba deseando en esas imágenes Ya veíamos que había cámaras Que el equipo de que personajes estaban grabando Para tener estos vídeos, para poder compartirlos Y por fin han compartido Una canción rock cantada por Emma Con la letra en español Es una canción versionada Adaptada al español De Queen Que es Bohemian Rhapsody Me encantó A mí me encanta que la gente trate de versionar Y de homenajear a artistas Y eso siempre para mí es de alabar Sobre todo cuando tienen voces tan bonitas Como las que tiene Emanuel Así que Emma, antes de hacer la reacción Gracias, gracias por compartirlo Y gracias por ser valiente Y por dejar que Pese a saber que al comparar Iban a haber muchas críticas La gente que te quiere Que es mucha Te lo iba a agradecer Así que yo desde aquí Desde Caóticos Te lo agradezco Gracias No te olvides que hay dos canales A los que te puedes suscribir Que son Caóticos y Caóticos Plus Suscríbete a los dos Dale click a la campanita de notificaciones Y activa todas las notificaciones ¿Vale? Así no te olvides ningún vídeo De los que se suben Y como siempre deciros Hay canciones que hay que parar Cada 7 segundos Cada 6 segundos En esta ocasión No es necesario Que las detenciones sean cada 6 segundos Puedo estar un poquito más Así que Bien La voy a poder disfrutar de otra manera Con un sonido mucho mejor Así que no me enrollo más Os dejo el enlace abajo Para que vayáis al canal De que personajes A escuchar la canción completa Que se ha estrenado ya No os la perdáis Ahí a darle apoyo Y a darle mucho ánimo En los comentarios Play De primeras Entra la música Que diferencia De escuchar algo Que está grabado Con un buen equipo Que hay una inversión ahí Con unas cámaras Que te permiten ver De cerca el piano Claro Ahí la gente que lo vio Lo disfrutó Desde el concierto Y gracias Gracias por haberlo compartido Con nosotros Pero ahora En esta ocasión Esto es el regalo Directo De que personajes Vale Wow Me gusta mucho su voz Comparar canciones Es absurdo Porque Queen Son los dioses del rock Han hecho himnos Que son imposibles De superar Pero quien está hablando aquí De que quiera superar nada A nadie Está haciendo un homenaje maravilloso Con una voz preciosa La canción versionada Al español A un hombre disparé Está haciendo muchos melismas Mamá La vida comenzó Pero dejo todo otro lugar De él Wow Que bonito Que limpia voz Es que es increíble Parece que no tiene Esa voz tan pulida Lo que yo creo que nos sorprende A todos cuando conocemos a Emma Es que no pensamos Que su voz vaya a ser tan limpia Tiene una voz tan limpia Una voz tan dulce Y tan potente Porque es una voz dulce Que puede parecer tierna Pero es muy potente Tiene la voz muy cañera Dentro de que es Melódica Vamos a ver La banda Que es Para quitarse el sombrero Como adaptan De la cumbia Que suelen hacer siempre Al rock Sin despeinarse Wow Es espectacular Que bonito Todo lo que ha creado Alrededor del escenario Yo creo que ahí Se vivió una magia Creó un ambiente Creó una magia Que personajes Están trabajando mucho En el formato De lo que ponen Sobre los escenarios En los vivos Está posicionándose Como una Gran Gran Banda Ya no de cumbia De sensaciones Antes de que entre ¿Qué va a decirlo? Porque lo acabo de ver Un piano casio ¿Qué dirías Akira de eso? Que broma Es broma El pianista Está haciendo perfectamente La melodía Está haciendo muchos melismas Cortitos Pero muy bien Ejecutados En el bombo de la batería Estoy viendo Qué personajes Con el símbolo de la luna Que justo iba a deciros yo Que veía la luna Perfecta Una noche recreada Perfectamente en el escenario Espectacular El sonido de la guitarra Empieza a tomar contundencia Se va sumando A lo que ya estaba sonando El piano El bajo La batería Y alguna guitarra Pero ahora se suman Guitarras con más distorsión Y le van dando El peso que tiene esta canción Yo me quito el sombrero Con este hombre El regalo Y el homenaje Que ha hecho No solamente A los fans de Queen Sino A los fans De qué personajes Precioso eso Guau El guitarreo Es espectacular Dice No quiero morir ya Tal vez no haber nacido Sería mejor Mira Para ser una canción Que tenemos tan escuchada A mí me está emocionando Me gusta muchísimo Emma Me transmite mucho Es brutal Que una persona De un estilo Que yo Jamás Hubiese creído Que iba a escuchar No solo lo escuche Sino que Me guste tanto Bueno esto se acaba Y están rockeando Yo le iba a decir Que me gusta mucho El estilo que hacen Pero me flipa Que haga un poquito Así Tema rock Yo quiero escuchar A este hombre Haciendo rock A esta banda Haciendo rock Porque lo hacen muy bien Y yo quiero que hagan Mezclas en sus conciertos De rock Y cumbia Porque lo pueden hacer Porque lo valen Y luego como siempre Me fascina la imagen Me tiene Unubilado Como diría Amador Rivas Flipante Muy grande Emma Emma y la banda Qué personajes Grandes Genios Genios Qué bonitas imágenes Pues esto es todo Quería 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 Agradeceros El apoyo Que me dais En todas las reacciones Ha sido Salir la canción Y empezar a llegarme Mensajes De que esta canción Se había estrenado Digo bueno Voy a intentar Sacarla para hoy Si he tardado Un poquito más En subirla La reacción La he grabado Unas horas Después de que haya salido La canción ¿Vale? Muchísimas gracias Que Emma Siga sorprendiéndonos Que qué personajes Sigan arrasando Y sigan haciendo Música Sin miedo Al que dirán Ni la gente que tenga que criticarlo Al final lo van a criticar Y también es lícito Que haya quien les guste Y quien no les guste Siempre voy a tratar De encontrar el lado positivo Pero es que Qué personajes Para mí Hasta el momento Todo lo que he visto Ha sido positivo Así que no tengo nada más Que decir Gracias por estar al otro lado Gracias por hacer la comunidad Que habéis hecho Por el respeto Y la tolerancia Que tenéis Por ser honestos Y decir lo que pensáis Desde el respeto Ah Y gracias A Emma Emma Noir Gracias Eres un genio Y nos vemos en próximos vídeos Chao Chau 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 Chau